Creo que en relación con este asunto, a la izquierda alternativa, radical, transformadora, como mejor preferáis denominarnos, le ha faltado una reflexión a fondo sobre qué significa o cómo se puede construir una democracia supranacional. Creo que no tenemos todavía una buena respuesta para esta cuestión. Y si nos faltaban algunos interrogantes, probablemente el coronavirus ha venido a añadir algunos elementos de reflexión adicionales a los que esta mañana Juan Carlos hacía referencia. En particular, de pronto somos conscientes de que sin la Unión Europea, la gestión post-pandemia hubiera sido enormemente compleja, quizá muy difícil o casi imposible, pero sin los estados, la propia gestión sanitaria, etc., hubiera sido también inabordable. Así que tenemos un nuevo elemento de debate en relación con este asunto. Probablemente vivimos, si sumamos un poco todas las cuestiones a las que se han hecho referencia hoy, las policrisis, las cuestiones sobre democracia y legitimidad, el coronavirus, las respuestas parciales de la Unión Europea en relación con este sentido, vivimos algo que algún autor ha llamado momento maquiaveliano, una especie de momento de ruptura histórica en el que se abren muchísimas posibilidades y quizá eso sea el interés que pueda tener adicionalmente la conferencia sobre el futuro de Europa para poder encontrar en este justo momento un espacio institucional, en este caso, con más problemas que otra cosa, para poder abordar el asunto de cuál es la situación exactamente de la Unión Europea en estos momentos y cuáles podrían ser eventualmente algunas propuestas de salida. Yo creo que el consenso, el único consenso razonable en estos momentos es que no podemos seguir como estamos hasta ahora, es decir, eso es imposible, el business as usual no es posible, así que yo creo que se abre un espacio muy interesante de reflexión, de propuesta, etc. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro, por la introducción y la presentación. Muy buenas tardes, Aracha León, a todos y todas. Muchísimas gracias al Instituto 25M por organizar estas jornadas y poner en agenda la política internacional primero y segundo la Unión Europea en un momento tan crítico. Hacías referencia, Pedro, en la introducción sobre cómo hemos vivido en este último tiempo la crisis sanitaria, social y económica derivada del COVID, que ha puesto, por un lado, de manifiesto la necesidad de esa coordinación para poder hacer frente a retos que son globales, siendo conscientes que ningún país de la Unión Europea, por su lado, habría sido capaz de generar los suficientes recursos públicos, ni infraestructuras, ni logísticas para armar una respuesta coordinada a ese COVID. Al mismo tiempo, bueno, también hemos visto que después de la inacción inicial de la Unión Europea, al mismo tiempo, como ha sido importante la inyección de liquidez de forma inmediata, pues por parte de la Comisión del Banco Central para Empresas y Autónomos, o para respaldar medidas, como ha sido en nuestro caso los ERTE, y para mantener cierto nivel de ingresos a los trabajadores en nuestro país y evitar así muchísimos más despidos. Evidentemente, estas medidas eran insuficientes, pero han abierto un nuevo horizonte también de lo que puede o no puede hacer la Unión Europea como respuesta. Una de las conclusiones que también podemos sacar de estos últimos tiempos y de la COVID-19 es que hemos aprendido cómo de este tipo de crisis solo podemos salir desde estados de bienestar fuertes, desde estados que sean capaces de poder cuidar y proteger a la gente, especialmente a la más vulnerable frente a nefastas consecuencias de las crisis como la que hemos vivido. Al mismo tiempo, creo que antes de hablar de los grandes retos de la Unión Europea y su democracia, hay otro elemento esencial que creo que tenemos que tener en cuenta, que es el momento internacional tan convulso que vivimos. Un momento internacional en el que cada vez existen menos recursos, que en el sistema capitalista llega a su límite, que esto que es el futuro que nos habían prometido, que podíamos crecer infinitamente, pues que ya estamos viendo que no es así, y cómo se está dando ese reordenamiento mundial y cuál es el papel de Europa en ese sentido. Últimamente hemos visto el último acuerdo entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido para llevar a cabo la defensa y seguridad, y cómo ha hecho romper esos contratos de Australia con Francia, y al mismo tiempo tenemos a China ir resurgiendo, y cómo Europa no está en la escena internacional y no está claro qué papel quiere tomar o qué quiere ser. De alguna manera, hace unos meses se ponía en marcha esta conferencia sobre el futuro de Europa, cuyas conclusiones se terminarán presentando en la primavera de 2022, y aunque parecía un inicio ilusionante de debates sobre cómo refundar la Unión Europea, un debate que nosotros consideramos que es esencial y urgente, porque creemos que para poder afrontar estos momentos históricos la Unión Europea tiene que hacer un debate y tiene como su propio problema o limitación, su propio diseño, y el blindaje que existe hoy de desigualdad dentro de los tratados, pero también estamos viendo que es muy probable que este debate termine haciéndose un cierre una vez más en falso. Creemos que esta reconstrucción no puede nunca realizarse solo desde la institución, solo desde los despachos, sino que deben hacer desde una voluntad y una movilización ciudadana real, algo que estamos viendo que va a carecer este proceso de ello. Por eso es muy importante aumentar los mecanismos de participación ciudadana, también que la gente joven, y esto es esencial porque no son los primeros que están sufriendo mayormente las consecuencias de la crisis, sino que son quienes van a vivir las consecuencias de las decisiones que se toman ahora, es muy importante que formen parte de esas decisiones, y la ciudadanía y la sociedad civil debe desde luego situarse en el centro de esas discusiones sobre los desafíos de la Unión Europea. Entonces, aunque ya habéis hablado de muchas cosas en estas jornadas, un debate en sí mismo sería sobre qué quiere ser la Unión Europea y es esencial qué es ser hoy europeo o europea, pero también tenemos que hablar sobre cómo llevar a cabo ese proyecto. Y aquí viene todo lo que tiene que ver con la gobernanza propia de la Unión o sus déficits democráticos en la gobernanza actual. Nosotros creemos que para poner en marcha muchas propuestas de futuro, de proyecto de la Unión Europea, hay que hacer una revisión profunda de la arquitectura política y económica de la Unión. Y eso solo podemos hacerlo basándonos en algunos principios claros. Por un lado, la democracia, la participación, la transparencia y lucha contra la corrupción creemos que deben ser principios esenciales. Garantizar la democracia, como bien decimos, supone incorporar mecanismos de elección también directa y de participación democrática en estas instituciones. Esta democracia solo se puede dar o solo puede ser democracia si se hace desde la igualdad. Es decir, que sea una democracia efectiva de todas las personas para poder participar políticamente y que, por tanto, el género, la clase social, la raza, el origen o cualquier otro factor actual de discriminación no implique ninguna disminución de la capacidad política. La transparencia es esencial para hacer efectiva la democracia. Hace falta ese derecho de transparencia, de saber cómo, por qué y para qué se están tomando muchas de las decisiones políticas. Y, en concreto, ¿qué pasos serían necesarios a dar en la Unión Europea de hoy? Pues, sin ninguna duda, como decíamos, comenzar por la democratización de estas instituciones. Y para eso es necesario superar el Tratado de Lisboa y refundar la Unión Europea. El marco político actual de la Unión, bajo el clave de bóveda del Tratado de Lisboa, ha hecho del neoliberalismo ley dentro de la Unión Europea. Y ha consolidado un funcionamiento cerrado de los poderes centrales de la Unión, que dirigen la economía y la sociedad, desde una mirada puramente tecnocrática y priorizando los beneficios de unos pocos y de unas élites económicas en la Unión Europea. Por eso es importante que seamos capaces de impulsarnos los tratados que superen esa visión ideológicamente sesgada y que se rige en la actualidad. Por otro lado, tenemos la necesidad también de dotar de capacidad legislativa un Parlamento Europeo, que ahora mismo es la única institución elegida por la ciudadanía europea y el Parlamento Europeo debería de ser capaz de al menos elaborar y aprobar leyes de manera completa, que ser una palanca también de cambio para esta democratización y este equilibrio dentro de las instituciones europeas. También conocemos bien una falta de democracia en la propia Comisión Europea, donde hoy no es elegida democráticamente y esa Comisión Europea, que al final es el órgano ejecutivo de la Unión, debería de ser propuesto y votado de una manera democrática, bien por el Parlamento Europeo o por elecciones directas, pero no a través de acuerdos en diferentes despachos. Asimismo, es necesario que haya un control democrático y ciudadano de los altos cargos de la Unión, no solo de la Comisión Europea, sino hablamos del Banco Central Europeo, hablamos del Banco Europeo de Inversiones, del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Cuentas, del Alto Comisionado, del representante de la Unión para Exteriores y Política de Seguridad, del Comité de las Regiones, del Comité Económico-Social, estructuras que ahora mismo, en ningún caso, son elegidas democráticamente. También creo que es muy importante aumentar la presencia de las propias comunidades autónomas y de los municipios dentro de la Unión Europea, porque la democratización también debe ser plurinacional. Es fundamental que los territorios puedan tener voz e influencia dentro de aquellas decisiones donde tienen incluso competencias. Y esa futura reforma de la Unión Europea, democratización, desde luego debería de poder incluir mecanismos que permitan avanzar en distintas velocidades. Es evidente que dentro de los 29 países que existen actualmente, hay diferentes visiones y diferentes capacidades de ir avanzando y necesitamos mecanismos que permitan esa integración de varias velocidades. Y en este sentido, hay un debate amplio e intenso sobre la regla de la unanimidad en las decisiones políticas de la Unión que hoy, en efectividad, están haciendo de excusa o de freno para tomar muchas de las reformas necesarias. Por otro lado, hablábamos de la participación y creo que esto es esencial. La gente ha sentido cada vez más lejana la propia Unión Europea, las políticas europeas, después de esas políticas económicas de las que hemos hablado muchas veces, la salida que se dio en 2008 y que la gente se sintió abandonada y sin embargo necesitamos nuevos espacios participativos con deliberación ciudadana en la propia elaboración, gestión y control de las políticas públicas. Creo que esto es un elemento esencial que lo comentaba al principio, la incorporación de los jóvenes pero también la de los niños, las niñas y los adolescentes. No podemos tomar decisiones hoy sobre la gente que más la va a sufrir mañana y es importante encontrar espacios de participación a todos los niveles. Por otro lado, hablábamos de democratización y de transparencia pero también es una cuestión importante todo lo que tiene que ver con el buen gobierno y contra la propia lucha de la corrupción. Lo hemos hablado muchas veces, sigue siendo una realidad los lobbies que actúan dentro de las instituciones europeas y sigue siendo un elemento esencial ser capaces de poner mecanismos que frenen y controlen las actividades de estos lobbies, que sea transparente todas las actividades de reuniones que hacen con todos los miembros del Consejo, de los Parlamentos, de la ciudadanía pero no solo. También en la Unión Europea es muy importante poner el fin a las puertas giratorias, algo que conocemos muy bien en nuestro país y es necesario poner mecanismos y legislar rigurosamente para evitar en este sentido las puertas giratorias y todo lo que tiene que ver con la propia rendición de cuentas. Creo que las últimas elecciones al Parlamento Europeo coincidieron con las primeras dos décadas de existencia de la Unión Monetaria Europea y la ciudadanía europea, especialmente la de los países más afectados por la crisis económica, tiene muy bien presente las consecuencias de las políticas económicas impulsadas en ese momento por una élite europea. Por eso, cuando hablamos de democratización de la Unión Europea, no hablamos solo de lo que hace falta en democracia, en transparencia, en participación en las instituciones, sino hablamos también de la necesidad de esa democratización y gobernanza dentro de la propia economía europea. y ahí hablamos de que para que el proyecto europeo pueda tener futuro y pueda tener sentido, es necesaria esa reorientación de unas políticas económicas que se pongan al servicio de las necesidades y de los pueblos europeos. Hablábamos de los lobbies ahora mismo y solemos hablar mucho en nuestro país del concepto de uberización económica, pero vivimos dentro de la Unión Europea como perdemos propia soberanía dentro de nuestros territorios frente a lobbies o multinacionales que se aprovechan de paraísos fiscales, de evasión fiscal para de alguna manera monopolizar sectores estratégicos de nuestro país implantando la precariedad más absoluta laboral. Por eso es muy importante atajar todo el tema de paraísos fiscales, de la coordinación de las finanzas públicas y de una contribución fiscal justa dentro del territorio de la Unión Europea. La transparencia y democracia del propio Banco Central Europeo, hemos hablado muchas veces, el Banco Central Europeo adicionalmente a su objetivo que tiene que es estabilizar los precios debería tener otros objetivos adicionales como Banco Central Europeo, entre ellos la inclusión de creación de empleo de calidad y la estabilidad financiera como objetivos propios del Banco Central Europeo. Que el Banco Central Europeo pueda ser un prestamista también en última instancia de los estados, esto que es una anomalía actual del Banco Central Europeo, se convierte en un banco que termina sacando provecho de la deuda de los diferentes estados en vez de ser él mismo un agente estabilizador de los estados. Tenemos actualmente las reglas del pacto de estabilidad suspendidos, algo que también debería estar en el centro del debate sobre la necesidad de una suspensión definitiva del pacto de estabilización y por último también lo que hablamos y que es muy sangrante todo lo que tiene que ver con la armonización fiscal para acabar con los países fiscales dentro de la Unión Europea y evitar el lampín fiscal. Es decir, creo que hoy para que el proyecto europeo tenga futuro no hay tiempo para no hacer un debate a fondo sobre qué y cómo quiere ser la Unión Europea. Ha llegado hasta aquí a trancas y barrancas me vais a permitir la expresión pero se ha sumado rápidamente muchísimos países sin realmente tener un proyecto acordado conjunto y de futuro. Así estamos viendo cómo hay países hoy dentro de la Unión Europea que vulneran los derechos más fundamentales como tenemos países como Polonia o Hungría donde establecen lugares contra los derechos de LGTBI o contra expulsando los derechos fundamentales de las personas LGTBI pero tenemos múltiples casos de vulneraciones de derechos fundamentales derechos humanos y defensa de las personas más vulnerables dentro de la Unión Europea. Por eso estamos ante un momento que es muy importante definir qué quiere ser la Unión Europea qué significa ser europeo o europea hoy bajo nuestro punto de vista ser europeo o europea hoy tiene que ser un conjunto de derechos tiene que ser un conjunto de libertades y entrar en el debate sobre cómo es posible hacerlo y también el comportamiento de esta Unión Europea en el mundo con lo cual creo que hoy hay para hablar mucho y tendido sobre la propia democratización de las instituciones y de la economía europea pero un paso previo creo que va a ser muy importante definir qué es lo que quiere ser la Unión Europea en el mundo. Entonces la pregunta ya sé que es una pregunta trampa es cómo se construye un espacio político transnacional cuál es el momento en el que estamos en relación con eso en el ámbito de la Unión Europea y qué es lo que podríamos eventualmente hacer para poder construir ese espacio que a mí también como dices tú y dice Juan Carlos se me atoja imprescindible para poder pensar en una democratización real de la Unión Europea. Bueno, yo creo que subiendo con la anécdota galáctica yo creo que una de las de las primeras cosas que sorprende cuando llegas al Parlamento Europeo es que te despojan absolutamente de todo lo que tiene que ver con tu partido político con tu estructura propiamente nacional y con cuáles son las propuestas o proyectos que tú traías para llevar al Parlamento Europeo esto no es casual cuando la arquitectura institucional de la Unión Europea está hecha así tiene parte de un Parlamento Europeo que es la única ahora mismo institución elegida democráticamente dentro de esta arquitectura y sin embargo cada europarlamentario le despoja la etiqueta de qué partido es no es que no existan partidos o estructuras transnacionales es que ni siquiera existen las ideologías de tus partidos nacionales toma toda una gran mochila de recursos toma una gran capacidad de recursos pero aquí lo importante eres tú individualmente y como individuo está toda la burocracia europea hecha para individualizar cada propuesta iniciativa y trabajo no puedes utilizar nada de los recursos que tienes ni siquiera para apoyar aquella lista partido con la que te has presentado entonces ya no digamos que no existen ni siquiera partidos políticos europeos o transnacionales sino que la arquitectura está precisamente hecha para poner palos en las ruedas y evitar que se consiga esa coordinación o ese trabajo más político sino que todo está definido para individualizar desde la cosa más personal que es cada uno de los de los eurodiputados respecto a la alianza política y social necesaria para transformar pues bueno quien tenga la respuesta pues tendrá una enorme clave la enorme clave de todo lo que yo estoy totalmente de acuerdo es que no se puede hacer sin esa gran alianza política y social es decir como decía Juan Carlos cada vez que hablamos de Europa siempre tenemos este doble sentimiento es muy difícil enfrentarnos a muchos de los retos que tenemos sin una estructura como es la europea pero también siendo muy conscientes de las limitaciones de la Europa actual y de la posible reforma de esa Europa actual nosotros podemos hablar de muchas de las propuestas algunas he hablado ahora que caben dentro del marco europeo pero muchísimas no en esa refundación europea que yo creo fundamental y necesaria para que pueda seguir existiendo proyecto europeo no puede hacerse sin esa gran alianza política y social pero tenemos que tener en cuenta que muchas cosas han pasado en este último tiempo hemos tenido un Brexit por ejemplo donde ha habido una gran parte de la ciudadanía que ha decidido formar parte de ese proyecto europeo porque ha decidido que no le merecía la pena formar parte de Europa y que pensaba que por sí mismo podía hacer frente a los grandes retos o ese crecimiento de la otra derecha que lo hemos vivido a lo largo y ancho de Europa precisamente por no ser capaces desde una propuesta social o de izquierdas dar respuesta a las necesidades de nuestra ciudadanía hay elementos sociales que se están moviendo por lo tanto yo creo que para empezar creo que es muy importante poder hablar y debatir de estos temas es decir es muy importante darnos los espacios como este hoy como estas jornadas en el instituto para hablar de la importancia realmente de este tipo de debates la ciudadanía siempre creo que es algo general aunque España no es un país especialmente anti-europeísta pero hay un consenso sobre la lejanía de esas instituciones europeas y realmente de cuánto impactan en la vida de la gente sin embargo hay procesos democratizadores sociales que se están dando en cada uno de nuestros estados que tienen que ser canalizadores de esa alianza política y social necesaria para llevar a cabo un proyecto europeo como decía antes esencialmente Europa y lo señalaba Juan Carlos nació con unos valores determinados de derechos de libertades de defensa de minorías también de responsabilidades sobre su actuación política en el exterior en la defensa de esos derechos humanos que señalaba Juan Carlos como los tiramos a la basura todos los días con los pactos anti-migratorios los pactos anti-personas mejor llamados pero tenemos muchos casos vulneración de derechos humanos fundamentales dentro de la Unión Europea y desde luego creo que hay retos como el cambio climático que también señalaba como los retos migratorios como el fin de los recursos bajo nuestros propios sistemas productivos que también la pandemia ha sacado a la luz como Europa ha sufrido una desindustrialización y una poca capacidad de soberanía propia para dar respuestas que tienen que tenemos que ser capaces de poner un proyecto de futuro en el que entre esa ciudadanía con lo cual creo que no podrá ocurrir en ningún caso esa reforma sin esa alianza política y social y tampoco podrá ser posible si no somos capaces de llegar a esas alianzas para poder hacer un territorio común que enfrente los grandes desafíos globales que estamos viviendo ahora mismo como humanidad europea e internacional ¿cómo ha visto ella? si has visto si es tu opinión también los cambios que ha producido la COVID entre las instituciones europeas si crees que la COVID la gestión de la COVID este debate que planteábamos entre lo supranacional y lo nacional esta cosa que decía Juan Carlos de que si fuera si se le preguntara no le gustaría vivir en otro sitio que no fuera la Unión Europea a pesar de las críticas que se realizan si en términos institucionales esto ha significado algún cambio de naturaleza de papel de funcionalidad entre el Parlamento la Comisión y el Consejo y si para ti la COVID y las consecuencias políticas etc. han abierto algún espacio nuevo algún espacio diferente algún espacio en el que pensar para cambiar la institucionalidad de la Unión ¿no? Bueno yo creo que como en todos los ámbitos la pandemia ha cambiado cosas y por tanto también dentro de la institucionalidad y de la propia política europea ¿no? Institucionalmente las instituciones han tenido que adaptarse a cosas prácticas ¿no? como es el propio trabajo online y toda la institución rápidamente ha tenido que adaptarse a ese teletrabajo también y esto ha generado otro tipo de dinámicas otro tipo de espacios y de negociaciones que lejos a pensar que ha parado la actividad europea nada que ver sino que ha acelerado muchas formas de trabajar iniciativas directivas de ser más eficientes en muchos aspectos ¿no? Pero creo que lo más importante que ha cambiado con la parte de COVID tiene que ver con la parte política ¿no? Por un lado tenemos este doble discurso que vemos de decir se ha respondido de una manera diferente ante esta crisis que en 2008 y ha habido un impulso de un fondo de recuperación común con parte de deuda mutualizada que de alguna manera bueno celebramos o aplaudimos pero mucho ojo ¿no? Que por un lado por las consecuencias que van a tener por los semestres europeos y por lo que viene pero por otro lado también no nos engañemos esto no es consecuencia de que haya habido un diagnóstico común de que es necesario salir en conjunto y que hace falta reforzar esa salida conjunta ha sido una cuestión pura de supervivencia ¿no? Ha sido una cuestión pura de saber que si algunos estados miembros caían caía al mercado común europeo por lo cual arrastraba al resto ¿no? Y esto es lo que vamos a ver próximamente en la política no es que haya un consenso sobre que necesitamos una salida común sino que arrastraba al mercado común europeo por tanto a sus países y esto veremos en el semestre europeo que 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 diferentes formas termina tomando y por último y a cabo creo que también nos ha permitido tener otro tipo de debates con otra perspectiva por ejemplo y pongo un ejemplo muy sencillo con el de las patentes de la vacuna ¿no? Creo que era muy difícil como decía antes como somos capaces de llevar debates que sean interesantes para la parte de la ciudadanía y que enganche con esa construcción política y social necesaria para hacer las reformas bueno pues el tema de las patentes y de la vacuna creo que nos ha permitido tener otros debates políticos ¿no? como es si tiene o no tiene que estar los recursos todos los recursos económicos públicos y privados al servicio del interés general ¿no? y ahí gracias a la presión social que no puede entender ¿no? que hoy en nuestro país si tienen que construirse una autopista o una carretera a un ciudadano le va y se le dice va a pasar por su terreno y le indemnizamos le damos tanto dinero pero hay un interés superior va a pasar esta autopista por lo cual nos quedamos con su terreno no se puede entender que ante una pandemia que está llevándose muchísimas vidas por delante y que está arrastrando una crisis económica social como no hemos visto en los últimos años no se ponga a disposición de la gente y la presión precisamente social y consciente de esa ciudadanía ha hecho que este debate se lleve a Europa y que haya movimientos y que haya muy pocos partidos que hayan podido decir que no ¿no? que esos recursos no tengan que estar puestos a disposición por lo tanto evidentemente esta crisis ha hecho cambios en lo político y en algunos espacios también institucionales que no se pongan en los próximos días un saludo